Hola, soy Manuel de Puerto Rico y la pregunta es, ¿te gusta hacer compras solo o con los amigos? Yo diría con los amigos porque uno se entretiene más, uno tiene tiempo para divertirse más, uno puede visitar un par de lugares y puedes también tener la opinión de tus amigos, no tienes que tomar tus decisiones solas o tener que llamar a un empleado para que te ayude, ya que tienes tus amigos, tus amigos básicamente tienen los mismos gustos y ellos te pueden ayudar a seleccionar cosas. Y acerca, pues, si a veces no puedo tener mis amigos, pues me voy solo y básicamente cuando voy solo me gusta visitar mucho la tienda de videojuegos. Bueno, espero que este video le haya servido, gracias por su atención, adiós.